en los exteriores de nuestro edificio administrativo, acá en la parroquia Tarki, para recordarles a nuestros usuarios y a todos nuestros amigos que nos siguen a esta hora a través de nuestra señal en Facebook, que ha iniciado ya el plan de transición para el fortalecimiento de los servicios que brinda Aguas de Manta a propósito de la salida del consorcio Veolia Proactiva. El día de hoy no habrá atención en algunas áreas, precisamente porque se está realizando trabajo interno dentro de este gran proceso de transición. Y para conversar sobre el tema, nos acompaña ya la ingeniera Cintia Íñiguez, ella es nuestra gerente de comercialización. Ingeniera, muy buenos días, el cordial saludo en este jueves, muy temprano en la mañana, cuando ya el personal de Aguas de Manta está ingresando, pero no habrá atención el día de hoy. ¿Cómo será la situación? ¿Cómo avanza este plan de transición? Bueno, muy buenos días a todos. Realmente el plan de transición, ustedes como saben, la salida de nuestro ex aliado, pues nos colocó en la implementación de un nuevo sistema comercial. Este nuevo sistema comercial viene desde una transición de toda la información y un proceso de capacitación de todas las personas que hacemos la gestión comercial en la empresa. Todo con el bienestar de nuestros usuarios, para que desde el momento de que ellos vengan se puedan ingresar solicitudes, hacer un proceso trazable de cualquier tipo de reclamo y se almacene toda la información en este nuevo sistema comercial que también tiene muchísimas bondades, en el cual podríamos también comentarles. ¿Qué se viene ahora para EPAM? Ingeniera, ¿qué es lo que pasará el día de hoy? Vemos que el edificio está cerrado, que hay trabajo interno, un amplio trabajo que realizar. Hay que recordarles a los ciudadanos cuáles son los servicios que no se van a brindar en el transcurso de esta semana y aprovechando el feriado precisamente para no generar molestias a ellos, a nuestros usuarios. Bueno, el llamado a nuestros usuarios del 29 al día 5, nosotros vamos a hacer un trabajo interno. Nosotros vamos a utilizar este feriado para poder hacer todo este proceso de transición para que el día 6 el usuario pueda venir y acercarse a las cajas y a los canales de pago con nuestros horarios habituales, con los servicios normales. Del 29 al 5 paralizamos todo lo que es el tema de pagos, cobros y todo lo que son las atenciones al usuario con la finalidad de prepararnos para estar listos el día 6 para volver a una normalidad parcial. A partir del día 6, ¿qué es lo que se va a habilitar, ingeniera? Bueno, vamos a estar con nuestras cajas y nuestros canales de pago habituales. Podrán hacer pago de sus deudas los usuarios y los consumos hasta el mes de octubre. Y también pueden acercarse a los módulos de atención al cliente para ingresar solicitudes, trámites y reclamos básicos que los puedan realizar. Eso vamos a estar atendiendo en módulos con nuestros horarios habituales. A partir del día 6 de noviembre. A partir del día 6 de noviembre. Por eso, en este transcurso vamos a hacer un proceso total de transición. Tenemos un cronograma de capacitación que incluye todo este tema del feriado. Nos vamos a utilizar estos días para retroalimentar y mejorar. Ingeniera, ¿qué pasa con el proceso de transición? En este periodo de transición. Bueno, el sistema comercial y la lectofacturación va a continuar. Este nuevo sistema comercial interviene desde la lectofacturación. Es decir, que nuestros usuarios tienen que estar tranquilos. Aquellos usuarios se les va a hacer la lectura normal de su medidor y se les va a facturar lecturas de consumo. Por ese lado, nuestro usuario debe saber que ese proceso va a continuar. Este nuevo sistema comercial va a venir con una aplicación móvil. Nuestros usuarios van a tener como algo favorable que no teníamos antes. Ellos van a poder ver desde sus dispositivos, la foto de su medidor y demás. Esta información va a ser compartida con nuestros usuarios. Este proceso de transición nos lleva a una mejora. Este sistema comercial viene con cosas muy positivas. Vamos a estar en línea con el Gatmanta. Todas aquellas cosas que en su momento nosotros como EPAM tenemos la virtud de tener ahora con este sistema comercial. Y en virtud del servicio también de nuestros usuarios. La lectura continúa con regularidad, con normalidad. Podríamos decir, lo que no se va a entregar y es importante que los usuarios lo sepan. Algo que no se va a entregar en los meses de noviembre y diciembre es el documento de registro de lectura en sitio. Pero entiendo que esto se va a retomar luego de este proceso de transición y actualización de nuestra plataforma informática. Sí, bueno, nosotros en el mes de noviembre vamos a hacer la lectura normal, como lo explicaba. No vamos a entregar aquel comprobante o planilla, que es un comprobante realmente de pago. Nosotros les mostramos al usuario más o menos cuánto era el monto que se les adeudaba y era un proceso trazable. Este documento como tal va a ser mucho más sencillo, mucho más explicativo y lo estamos trabajando para que en el mes de enero nuestro usuario tenga un documento mucho más claro. Este documento va a ser implementado desde las lecturas que se tomen en enero. Bien dicho, en noviembre y en diciembre que estamos en un proceso de transición, pues no se va a entregar este documento. Ojo, cuando el usuario se acerque a pagar sus obligaciones a las cajas, se les va a dar un comprobante de pago. Y la facturación se va a hacer a finales del mes de noviembre y a finales del mes de diciembre. Es decir, vamos a cumplir con los protocolos como se debe hacer de ley y se va a hacer la facturación y el usuario se va a llevar su comprobante de pago cuando cumpla su obligación. Un aspecto importante que deben tener en cuenta los usuarios de aguas de manta es la identificación del personal que trabajará en la toma de lectura en cada uno de los hogares ingenieras. ¿Habrá la seguridad del caso? ¿La identificación apropiada de este personal de lectura? Bueno, esto ha sido también algo que vamos a trabajar. Nosotros vamos a hacer un tema informativo de cómo va a ir vestido aquel funcionario que va a hacer la lectura. En algunos predios y demás que tienen un permiso especial para el ingreso ya se ha empezado una notificación de quiénes van a ser estas personas y adicional a eso se les va a entregar una credencial habilitada como lector o inspector de lectura. Así que las personas tienen que estar atentas a aquellas nuevas. Vamos a hacer un tema de información, un infograma de cómo va a vestido su uniforme y su credencial. ¿Las facilidades que deben dar quizá a las personas que no tienen su medidor en los exteriores del domicilio? Bueno, también es una oportunidad para nuestros usuarios. Aún tenemos de 12.000 a 15.000 usuarios con medidores internos. Este tema también por ordenanza deberían hacer una reubicación de sus medidores hasta para ayudarlos a ellos a transparentar su lectura. A aquellas personas que igual dan facilidades a nuestros lectores, pues pedirles que le sigan colaborando en este transcurso, en esta trazabilidad que vamos a hacer. Pero sí es importante decir que por ordenanza deberíamos hacer un tema de que reubiquen sus medidores para que podamos mejorar ese proceso trazable. No transparente que lo tienen alrededor de 35.000 usuarios. Eso sí hay que decirlo, 35.000 usuarios que nos ayudan muchísimo teniendo su medidor externo y que el tema trazable de su lectura es mucho más fácil para la empresa. Ingeniera, antes de cerrar nuevamente, recordar a nuestros usuarios hoy eviten por favor movilizarse, acercarse a las instalaciones de aguas de manta, tanto en el edificio administrativo de Tarqui como en la ventanilla de Loyal Faro. Adicionalmente, el tema de los canales electrónicos que estarán momentáneamente, por unos días, suspendidos, Ingeniera. Sí, actualmente no se va a poder cancelar en ninguno de nuestros canales de pago, ni en nuestras cajas como tal. Pero lo que vamos a hacer actualmente, pues en la paralización del 29 al 5, el día 6, que estamos en un proceso de trazabilidad como tal, de transición, el día 6 volverán y retomaremos nuestros canales de pago habituales con los horarios normales. Y habrá ya la oportunidad para ese cumplimiento, para ese apoyo al desarrollo de la ciudad que los ciudadanos han venido realizando durante este tiempo, como es el pago oportuno de sus planillas. Sí, hay que agradecerlo. Los ciudadanos han sido muy buenos con la empresa. Muchas personas han cumplido su pago voluntario y nos ayudaron en este transcurso de pandemia. Hay que decirlo, la empresa aún no se encuentra suspendiendo el servicio. Eso va a venir en un proceso de transición de aplicación de ley. Por lo cual, es un tema de voluntad, de compromiso y de cultura con la empresa. Así que le agradecemos a todas aquellas personas y a todas aquellas personas que aún lo quieren hacer, que se quieren acercar, pues los esperamos el día 6 con una renovación, una mejora, que vamos a hacerla con todo el tema de la responsabilidad que tiene la empresa como la empresa de agua de la ciudad. Gracias, ingeniera. Muy amable por su atención en esta mañana y por toda esa información que hemos podido proporcionar a ustedes, nuestros estimados usuarios. Recuerde, el día de hoy la empresa Aguas de Manta no estará atendiendo en las áreas de atención al cliente, ni en las áreas de recaudación, tanto en el edificio administrativo de Tarki, la ventanilla de Loyal Faro y los canales de pago externo y canales electrónicos. A partir del día 6 de noviembre se retoman parcialmente estos servicios en el tema de recaudación para el pago de las deudas pendientes y la factura hasta el mes de octubre. Recuerde, esto es parte de un proceso de transición y fortalecimiento de los servicios básicos que la empresa Aguas de Manta brinda a los ciudadanos mantenses. Esta para momentánea es indispensable para regresar con mucha más fuerza a partir del día 6 de noviembre, en que usted podrá acceder nuevamente a todos estos servicios habituales que prestamos tanto en las ventanillas de Tarki, en el edificio administrativo, en el Loyal Faro y los canales electrónicos de pago que se reaperturarán a partir del día 6 de noviembre. Viene un largo feriado y es precisamente este tiempo que pretende aprovechar la institución para generar las menores molestias posibles, las menores incomodidades posibles a ustedes, nuestros usuarios que desean acercarse y cumplir con sus obligaciones de pago, con las consultas, con los trámites, presentar algún reclamo. Todo eso se habilitará a partir del día 6 de noviembre. Es todo lo que podemos informarles por el momento, pero siga pendiente de nuestros canales oficiales a través de Facebook, Twitter e Instagram. Continuaremos compartiendo con ustedes importante información sobre este proceso de transición. Adicionalmente, usted podrá observar de primera mano el trabajo de coordinación interno, la capacitación del personal y todo el despliegue para la implementación de este nuevo modelo de gestión y sistema informático que implementa la empresa Aguas de Manta. Muy buenos días, excelente jornada. Gracias.